Hoy nos adentraremos en el mundo de la mantis religiosa. Descubre con nosotros algunas características únicas. La mantis religiosa es un insecto de tamaño mediano que mide entre 10 y 12 centímetros de largo. Sus patas delanteras parecen estar en posición de rezo, de ahí su nombre. Una característica sorprendente de la mantis religiosa es su capacidad para mover la cabeza a 180 grados, lo que le permite observar por encima de su espalda. Además, posee cinco ojos en total, dos grandes y visibles a cada lado de su cara, y tres más simples en medio de su cráneo. Antes de continuar nos ayudaría mucho si nos apoyas suscribiéndote y dándonos tu hermoso like. La mantis religiosa es un depredador paciente y carnívoro. Se alimenta principalmente de polillas, moscas, grillos, saltamontes y otros insectos pequeños. La reproducción de la mantis religiosa es bastante peculiar. Durante el apareamiento, la hembra a veces devora al macho, aunque este comportamiento es menos común de lo que se cree. A pesar de ser un depredador feroz, la mantis religiosa se ha vuelto popular como mascota exótica. Para mantenerla saludable, se necesita un terrario adecuado. Insectos vivos para alimentarla y un buen nivel de humedad. Gracias por acompañarnos.